Bueno, vamos a algo que nos enaltece. Claudio Villanueva es el nombre del cuencano que se encargó de vestir de oro al país entero el último domingo en los Juegos Panamericanos de Lima. Villanueva es un deportista que, superando la pobreza y complejas situaciones personales, se muestra como una de las cartas más importantes para los Juegos Olímpicos que se celebrarán en Tokio el próximo año. Conozcamos un poco más de él y de su entorno. ...nacional Claudio Villanueva vaya, celebre, no se le nota la expresión de alegría. Gracias Claudio, gracias. Y cruzó la meta, oro para Ecuador, señores. A Claudio Villanueva la vida le ha tocado cuesta arriba y sin embargo no hay nada que lo detenga. Era 11 de agosto y en Lima Claudio era de oro. Claudio no era el favorito en los 50 kilómetros de marcha, según los especialistas, pero él le había dicho a su familia que no se preocupen, que tranquilos, que él volvía del Perú, bañado de gloria. Él fue clarito y dijo, no me has de ver en los primeros 30 kilómetros, no me has de ver puntero, yo he de ir desde atrás, después he de remontar posiciones, sí. Claudio es de Cuenca, ¿de dónde más va a ser si es campeón de marcha? Y es un hombre humilde que con trabajo y sacrificio ha logrado explotar al máximo su talento. Hoy cuenta sus primeras aproximaciones a la marcha, quizás las mismas que tuvimos la mayoría en este país. En el año 96, era todavía, tenía 8 años, que solo le vi por la tele, que un ecuatoriano va a ganar, entonces ahí me puse en la tele para ver y vi que era Jefferson Cuencano. Nueve años después, a los 17, entraría con todo a ese mundo. Claudio tiene dos hijos, uno de ellos con parálisis cerebral. Ellos, su familia, son el motivo que tiene para ganarlo todo y de su padre no se ha olvidado. Solo me dijo, me voy despidiendo de mi papá porque sé que él me va a dar la medalla, sí. ¿Y se hizo realidad entonces? Sí, sí, siempre se hace realidad lo que él dice. Y es que del padre de Claudio se sabe que un día salió a caminar en el sector de El Cajas y no se lo vio más. El día de su mayor logro, él lo tuvo presente. Si estás vivo, papá, para ti la medalla, y si estás muerto, que me cuides desde el cielo. Claudio va con cautela por la marcha y por la vida. Tiene un cupo para los Juegos Olímpicos de Tokio y solo promete trabajo, dedicación, el máximo esfuerzo. Y si eso significa una medalla, que bienvenida sea. Que los 17 millones a los que también les dedicó su victoria estarán todos pendientes de sus próximas batallas.